Gracias a esta autonomía, los cuerpos colegiados de las universidades pueden decidir sobre su política interna, sus planes académicos, elegir también a las autoridades correspondientes y por lo tanto eso demuestra una gestión totalmente particular, diríamos, de las universidades públicas, porque gracias a ello, con la libertad de cátedra, también con los intereses internos que surgen a partir de la gestión tanto administrativa como docente y de investigación, las universidades públicas pueden gozar hasta cierto punto de cierta flexibilidad en cuanto a la decisión de sus planes de estudio, de sus programas, de los contenidos de la cátedra, de la transformación interna de los cuerpos colegiados, de la decisión de nombrar a sus propias autoridades y por otro lado, hacer una gestión a favor de una enseñanza más plural, más dinámica y de crear desde luego órganos colegiados que permitan en un momento dado determinar las políticas sociales que puede seguir la universidad pública para un mejoramiento colectivo. Creo que esto es lo que permite la autonomía de las universidades públicas, toda vez que se evita de alguna manera injerencias externas, que siempre las habrá, desde luego, pero en este caso hay un filtro, hay una relativa posibilidad de un ejercicio menos coercitivo por parte de factores totalmente externos a la educación. ¡Gracias!